De esta manera fue como se inauguró la exposición Pinceladas Llenas de Esperanza. En presencia de autoridades municipales y estatales, así como de diputados del Congreso Local, los artistas de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie montaron un total de 60 obras de su propia inspiración. 15 artistas de los estados de Jalisco, Durango, Distrito Federal y Michoacán, entre otros, formaron parte del proyecto que inició el reconocido pintor michoacano Jesús Machor. Esta exposición la muestra fehaciente de que no existen barreras para desarrollar los talentos de las personas cuando se tienen las ganas y la voluntad de salir adelante. La exposición Pinceladas Llenas de Esperanza se encuentra disponible en la Sala Jesús Escalera de la Casa de la Cultura de la capital michoacana hasta el día 5 de mayo. Imágenes ahí, Díaz SM, Noticias Jorge Mora Díaz de León.